Ahora, dentro de este wrapper, dentro de este contenedor, voy a maquetar tanto la cabecera, como el cuerpo, como el pie de página. Y para eso lo que voy a hacer es ponerme dentro del wrapper y empezar a añadir cosas. ¿Qué voy a añadir? Pues voy a añadir un HTML5 header, voy a añadir una cabecera que a continuación voy a maquetar. Me aseguro primero en el código que el header esté dentro del div wrapper, y es correcto, está. Así que ahora digo título de la página y empiezo a maquetar. Título de la página y menú de navegación que recordamos que hacemos con una lista. Lista 1, lista 2, lista 3. Título de la página, lo voy a poner, atención, en H1. Y ahora voy a maquetar. Continúo maquetando, desde la pantalla. Porque he introducido un rótulo H1. Fijaos, está muy bien, está dentro del header. Tengo el wrapper, que contiene al header, y el header, que contiene al título de la página. Así que ahora me voy a CSS, atención, mirad, me voy a CSS, y quiero maquetar todos los elementos que sean del tipo H1. Es decir, quiero maquetar H1, básicamente. Y le digo, en general, la familia de fuentes va a ser Arial. Y el tamaño va a ser, cuidado, porque el tamaño por defecto es cero, pero le volvemos a dar y aparece. Y voy a decirle que sea capital pequeña y que en colores sea de color negro, de color blanco. Y le voy a decir ahora, que en sombras, añade una sombra de texto, de color negro, con radio de suavizado mayor, y con desplazamiento horizontal y vertical. Hasta que no le dé el vertical no funciona. ¿Veis ahí? Lo que he hecho es remarcar con relieve un título sin necesidad de usar nada más que CSS. Sin imágenes, sin ilustraciones vectoriales, sin nada de nada. Pero ahora tengo un problema, y es que ese título está pegado a la izquierda. Y yo no quiero que esté pegado a la izquierda. Para maquetarlo gráficamente de manera correcta, debería tener al menos el mismo margen a la izquierda que tiene margen arriba. Por tanto, lo que haría ahora es irme a geométrico, y en márgenes, no le voy a decir ahora que tenga los cuatro mismos márgenes, porque solo quiero margen a la izquierda. Y si ahora subo, atención, lo que estoy haciendo es ponerle un margen a ese título para que se separe de la izquierda. Voy a ver el código, y repaso siempre. Y tengo H1, que me dice que la familia de fuentes es Arial, que el tamaño de fuentes es 26, lo podría cambiar, ¿por qué no? Que la variante es small caps, es decir, que esté en mayúsculas pequeñas, su color blanco, sombra en el texto, y margen izquierdo de 18 píxeles. Es decir, con CSS, en este caso, lo que estoy haciendo es maquetar, de momento, de momento al menos, todos los elementos de la página. Voy a decirle, además, que quiero el texto en negrita y que lo quiero más grande. Título de la página. Ya tengo, por tanto, maquetado por lo menos el título. Lo que haré a continuación es maquetar, usando CSS, el elemento de la lista. Atención, mirad. Voy a hacer esto totalmente con CSS. Y hago lo siguiente. Voy a maquetar todo aquello que sea de tipo lead. Ya que todo aquello que sea de tipo lead será, en esta página web, un menú. Bien, por tanto, digo, en cuanto a propiedades de listas, atención, quiero desactivar, no quiero estilos de lista. ¿Qué he hecho? Quitarme los botones, quitarme los círculos. En cuanto a flotación, geométrico, no. En cuanto a posición y distribución, geométrico, le digo flotación izquierda. Y ya consigo que los elementos de la lista pasen a estar colocados unos al lado de otros. Pero, ¿qué mal quedan? Pero quedan muy pegados. No pasa nada. Porque para eso, en geométrico, tengo mis márgenes. Donde le puedo decir, por ejemplo, que cada uno de los botones tengan los cuatro márgenes y que se separen entre sí. Ya empiezo a tener un menú. Pero voy a hacerlo más bonito todavía. Entonces, lo que voy a hacer es que en anchura y altura, en geométrico, en ancho tenga cierta anchura y en altura, pues que tenga cierta altura. ¿Para qué? Atención. Para en bordes. Vamos a ver. Voy a poner un borde blanco. De un píxel. Sólido. Ya tengo ahí tres botones. Vamos a geométrico. Voy a darle más tamaño. Voy a darle más anchura. Y voy a darle menos margen. Fijémonos como estoy maquetando ahí los elementos. Y ahora, le digo que en bordes, que tengan un radio de empalme de cinco píxeles. Y que su color de fondo sea blanco. Y he convertido una lista de elementos no ordenados. Voy a continuar. Pero ya he convertido una lista de elementos no ordenados en un menú de botones. Y ahora le digo que estén centrados al centro. Y le digo que en sombras, quiero añadir una sombra de caja, que sea de color negro, con un desplazamiento horizontal de cero, un desplazamiento vertical, un poco vertical, y luego un difuminado. Por último, lo que voy a hacer, para acabar esta cabecera, es decirle al programa que este texto H1 quiero, otra vez, que flote a la izquierda. Es decir, que permita al resto de elementos que floten a la izquierda. Por tanto, en posición y distribución, voy a decirle flotar a la izquierda. Y de esa manera, lo que consigo es que a continuación del texto aparezca el menú. Lo divertido de este menú es que, como ahora es un menú de lista, si yo pulso Enter, en lugar de aparecer un nuevo elemento de la lista, aparece un nuevo botón. Y si yo vuelvo a pulsar, aparece otro botón. Por tanto, con CSS, lo que estoy haciendo, porque miremoslo. Este no lo quiero. Vamos a eliminar este. Miremoslo. Si ahora voy al código, me doy cuenta de la cantidad de cosas que le he hecho al Lee. Y, atención, voy a desactivar un segundo CSS. Voy a decir que todo esto se lo aplico al Lee 2. No existe Lee 2. Por tanto, si vuelvo al What to See, What to Get, veo que lo que tenía es esto. Pero gracias a esa ventana de CSS, he conseguido convertir esa fea lista no ordenada en un menú de botones. Que más adelante, evidentemente, con transiciones haremos que cambien de color y de forma y tal. Y con animaciones haremos que salgan, que reboten, que hagan lo que queramos que haga. Pero de momento, ya tenemos con CSS maquetado nuestra cabecera de página. Tengo un problema ahora. Y es que al colocar este menú flotante, ha descuadrado el título de la página. Porque a mí me gustaría, para que esto quedara bonito, que los botones aparecieran en el mismo lugar, aparecieran alineados con el texto. Pero no pasa nada. Porque ya sabemos que en CSS tenemos una propiedad que es transformación. Es una manera de resolverlo, no digo que sea la única. Pero podemos decirle que quiero mover, trasladar este objeto solo verticalmente y trasladarlo al revés. En píxeles negativos, para ahí, como podemos ver ahora mismo en la pantalla, colocarlo donde nos interese. Colocarlo donde queramos. Por tanto, y una vez más, como podemos ver, CSS nos está ayudando a maquetar todo aquello que queramos. Y de momento, sin tocar una línea de código. La podríamos haber tocado. Pero de momento, sin tocar una línea de código. Cuando vayamos a cosas más complejas, como qué pasa cuando el botón pasa por encima, o transiciones o animaciones, pues bueno, ahí será casi más recomendable tocar código. Pero de momento, lo estamos evitando gracias al visual What you see is what you get. Gracias. Gracias.